Te traigo un suéter, escote en B, Aulet, puramente Aulet, que salió, digamos, de la venta, del shopping, por las siguientes características que te voy mostrando. En principio, tenía un poquito gastado el tema de codos, le puse coderas, que quedaron muy, muy bien, están muy, muy bien hechos, y bueno, no tenía la etiqueta que corresponde, como se corresponde vender. Por ese motivo es de Aulet, ahora te darás cuenta que está en buen estado, se usó, me podés ubicar en redes sociales, esta es la parte de atrás, arroba exaeshop, arroba exa, exaeshop, y ahí tenés el whatsapp, tenés todos mis datos, estoy en todas las redes sociales, youtube, facebook, etc., etc., no te pierdas este suéter, es un XL, te acerco a las medidas.